Y ahora con la banda, nuevamente, John Acevedo, para vos. Quiero decirte que creía en tu palabra, quiero explicarte que la vida era a tu lado. Te habría puesto yo mis sueños en tus manos, que sin dudar te seguirí, sin preguntarte ahí confiaría. En el correr del tiempo te fuiste alejando, como quien parte poco a poco y para siempre. Dejando atrás lo que fue parte de tu vida, tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía. Y todo, todo queda en cero amor, y nada, nada queda en su lugar. Ahora mi corazón se parte en dos, se quiebra mi vida, profunda la herida. Te deja ciegas toda la ilusión, que deja abandonado un sentimiento. Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo, se escapa, se vuela, se esfuma tu amor. Con las manos tan vacías, tan vacías que... Como matar de un día para el otro, lo que con tanto empeño he protegido. Y quedarme con mis sueños en pedaz, armarnos y recuperarnos, saber que soy un hombre que ha perdido. Y todo, todo queda en cero amor, y nada, nada queda en su lugar. Ahora mi corazón se parte en dos, se quiebra mi vida, profunda la herida. Te deja ciegas toda la ilusión, que deja abandonado un sentimiento. Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo, se escapa, se vuela, se esfuma tu amor. Y aunque me lo llegue, Mavi, yo sé que tú eres mía. Solamente mía. ¡Escucha! Se esfuma, nuestro amor se esfuma. Como matar de un día para el otro, mamá, los buenos momentos entre nosotros. Se esfuma, nuestro amor se esfuma. Yo quise darte todo, todo de mi amor, tomaste mi corazón y lo partiste en dos. Se esfuma, nuestro amor se esfuma. Así, 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 así. Porque aquí llegó para ti. El heredero de sabor. Con la varita de Harry Potter. Y aunque te duela, mami, aunque te duela, acá estoy de vuelta. Se esfuma, se escapa, mamá. Se esfuma, ya no puedo más. Se esfuma, se esfuma y se va. Se esfuma. Se esfuma. Que de mí será. No lo olvides, Don Acevedo y la banda. A buen entendedor, pocas palabras. Se esfuma. Woo! ¡Gracias!